Ya, ya hemos empezado. Ya, 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 ya. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, ya, ya. Aparte, ¿qué tiene más? ¡Gracias! 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 ¡Escupo de esta mano! ¡Ese equipo allí! ¡Gracias! ¡Ven la panza! David, ¿nos puedes grabar una cosa? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 No hay nada que esperar. Me pongo, me pongo. Me pongo, me pongo, me pongo. Ya, no hay nada que hacer. ¡Ahí está! ¡Lo meto, algo! ¡Buelo! Ya en un momento de... ¡Uy! Ahora échale algo. ¡Buelo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Carlos! ¿Cómo me has hecho? ¡Vamos! ¡Rafa! ¡No! ¡Ya lo pillan! ¡Es que lo hacen mal! ¡Ya lo sé! ¡Es que lo hacen mal! ¡Es que lo hace muy enjadenado! ¡Es que lo ven muy enjadenado! ¡No! ¡No! ¡Ya lo... ¡Ya lo... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien fría! ¡Se trata de cogerla! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!